Música Yo creo que yo veo el ambiente bastante bueno, bastante bueno y yo le dije a los muchachos ayer que si este ambiente estaba en diciembre porque estamos haciendo un buen trabajo, entonces mira ve muchachos que querían firmar por jugar el día de hoy, ve muchachos que estaban en la piscina de Parano porque querían jugar el día desde el primer día, eso es cosa que tú te sientes como dirigente, te sientes orgulloso, porque si el manager te cayera mal, la señora te cayera mal y no te gustara en el equipo, te decía, sabes que yo voy a durar 3, 4, 5 días, si me firmo, me firmo y si no me firmo, tenemos que estar. Y yo me siento contento, orgulloso y soltario de que tengo este grupo de peloteros que de verdad quieren mover, quieren hacer un talento de que la causa no se nos haga matrimonio. Yo creo que este es un talento impresionante, ojalá se le arrombó en su problemita que tiene en los lados personales, a mí me encanta como pelotero, yo pedí el cambio de él, terminó el primer cambio que yo hice de la noche a la mañana, porque yo creo que me gustaba, yo creo que así encaja bastante yo con este equipo, yo creo que el equipo a él le gusta el equipo, a él le gusta el equipo le gusta a él, yo creo que se lo hace, pues hoy no voy a jugar a Tejeda, Tejeda es un dominicano, porque yo creo que no está en forma, es la única forma para jugar mañana, después no está en forma de llegar acá, llegar aquí. Y nosotros, el año pasado supongo muchas cosas que pusimos a, no me acuerdo, los otros dominicanos, porque pusimos a ver si está en forma y yo hasta cosita que los canales con los pitales han tanto, pero no tenemos peloteros. No, yo creo que los mojines solo son fáciles, los más difíciles de esta liga es porque el cuarto, quinto y sexto, hasta el sexto, eso no se preocupa más. Pero bueno, ahorita que llegue el Gregory, vamos a ir a ver si es surdo o apitud surdo, si es derecho a apitud de un derecho en los últimos hinos, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tengo tres surdos ahí que yo puedo contar con ellos, que puedo tirar tres surdos rapidito en los primarios y guardar uno para el surdo. Pero cuando el infante regresa, obviamente ese es el trabajo que hay que quitárselo a él, no porque haya llegado a donde diga, para nada. Yo creo que ese es el buen trabajo que él hizo con los que no era guay del año pasado, yo creo que si es una parte de respeto, no dejarle a él ese trabajo, una cosa que tiene que tener en mente de jugar para el equipo, jugar para el equipo en Cataluña. Porque eso yo creo que es lo que te va a dar más solicitación. Este es el principio, y que quieran o no, se quieran quedar, que están ayudando entre ellos mismos, que hablan entre ellos mismos, y se va a hacer otras cosas. Entonces, damos gracias a Dios que tenemos a este grupito bastante bueno, un grupito bastante profesional, solo un grupo disimplinado, un grupo que ya sabemos lo que queremos, con lo que se quiere, no los que Osvaldo Guillén quiera, yo no se por qué la gente está empeñada en que lo que Osvaldo diga, eso es, no, no. es lo que es el mejor, se debe a jugar como se tiene que jugar y yo creo que es bastante, es sabroso venir para acá y saber que tu grupo no tiene problemas con uno de los coloteros, no estás pendiente de otro que es un tomate malo, entonces yo creo que gracias a Dios él te recorrió con suerte aquí en Venezuela de eso. y así mismo lo cual creo que salimos de ellos, Kiko para mí fue un profesional increíble, sentimiento que lo dije en el mismo año, conectamos un surdo y Paraguay nos lo pidió a él, obviamente pues por el surdo conectamos y soltamos, pero el ambiente creía que iba a ser un poco más pesado, por lo menos en Caracas, con el apoyo del mejor aquí en Venezuela y creo que la gente se ha ayudado mucho bien, esa cosa que se le agradece y las personas que nos quieren apoyar, mi respeto y mi consideración, bueno, o sea que si queremos fanáticos, claro, seguro, para eso estamos jugando, para ellos, ahora que cuánto avanillo, yo sé que la bulla la vamos a tener allá arriba con la zamba, mi pana a tirano va a estar haciendo más bulla que todos los días, entonces, con eso sobra, no, pero que queremos gente aquí, sí, ahora, porque nosotros los dueños del equipo, nosotros, los dueños del equipo, porque nosotros, nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo para los fanáticos o jóvenes, un juego que, hey, darle algo al fanático joven de Venezuela para entusiasmarlo, para entusiasmar a los padres, si yo traje un niñito para acá de cuatro años, su papel es un movimiento, entonces, hacer algo para, no para alegrar a la gente, pero darle un poquito de concentración de poder ver en la pelota aquí que es tan buena y tan competitiva. ¡Eh, eh, eh, la baila! ¡Eh, eh, 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 la baila! ¡Eh, eh, 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 la baila! ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!